Hola, bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros en Corralet es fundamental que los cachorros salgan de nuestras instalaciones con una higiene de primera. ¿Queréis ver lo guapos y lo limpio que salen? ¡Vamos allá! Hola, Rebeca. ¿Qué tal? Hola, Sergio. ¿Qué sorpresa? ¿Qué te trae por aquí? Pues nada, hemos venido a ver cómo tratas a nuestro querido Toby. Pues mira, justamente lo acabo de duchar. Pues muy bien. A ver si nos explicas cómo lo has hecho. Pues lo he limpiado con un shampoo que es bueno para su pelo, que es bueno, que le da volumen y lo deja limpio y lo deja muy suave y guapo. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver, vamos a ver Glossy. Y ahora lo vamos a secar bien. Pues explícanos un poquito cómo lo secas, cómo lo vas a secar, los vasos. Bien, hay que secarlo primero bien con la toalla y luego secarlo con un secador que no tenga la potencia alta, para que no le queme ni le haga daño. Solamente que le seque el pelo. ¿Y podemos secarle con un secador que tengamos cada uno en nuestras casas? Sí, claro, y al mismo tiempo cepillarlo para quitarle los nudos y dejarlo bien guapo. Ya que lo tenemos seco, le vamos a dar un repaso con este peinero. Una vez que lo tengamos peinado, le vamos a cortar las uñas. Y para ello vamos a utilizar este corta uñas. Y ahora le vamos a redondear un poquito las patitas. Bueno, y con esto ya lo tendríamos. Bueno, todo esto lo que os hemos explicado lo podéis hacer en casa. Pero teniendo en cuenta el periodo de vacunación del cachorro, que eso sería a partir de los 15 días de la última vacuna. Después del periodo de vacunación de su cachorro, ya se puede bañar con un shampoo para cachorros, agua tibia. Vosotros podéis seguir nuestros consejos o bien lo que os diga vuestro peluquero o peluquera de confianza. Y no os olvidéis, si tenéis cualquier consuelta o cualquier duda, poneros en contacto con nosotros o nos escribís por comentarios y os atenderemos enseguida. Y no os olvidéis suscribiros a nuestro canal para recibir más consejos como estos. Hasta la vista.